Música Muy buenas a todos chavales Aquí estamos un día más en un nuevo video de Call of Duty Ghosts Esta vez os traigo una game en el mapa de Octane, AK-12 Una game en 4 minutos y medio, más o menos Una game que me gustó bastante, así bastante movidita, bastante rápida Buscándolos de lado a lado sin parar Donde la verdad que ocurrió una cosa muy curiosa que es la que va a pasar ahora Que consigo matar a un perro en mi vida En mi vida he matado a un perro en este Call of Duty Ghosts de un navajazo Y aquí me quedé sin balas y dije, hostia, pues ya que me quedé sin balas Me he metido la cuchilla del perro y cojo la cuchillo Y no me mató el perro y la cuchilla, lo maté y no, me quedé absolutamente flipado La verdad que fue una cosa bastante, bastante graciosa, ¿no? Fue la primera vez que me había pasado y pues sí, me quedé bastante alucinado Bueno, como iba diciendo, es una game en 4 minutos y medio Una game bastante guay, donde llevo la AK-12 Donde probé, fue la primera partida, por así decir Que probé la AK-12 con empuñadura, ¿no? Porque la verdad que siempre juego con la AK-12 con cargadores ampliados Porque me gusta llevar balas Y un coleguita me dijo, hostia, Johnny, prueba la AK-12 con empuñadura, tío Porque con empuñadura el AK-12 no se mueve nada, ¿no? Y dije, hostia, pues voy a hacerte caso Y como veis, le llevo puesta Y sí que es cierto que no se mueve nada el AK-12 con empuñadura La verdad que va muy pepina, ¿no? Lleva pepina de por sí Pero es que con empuñadura es exagerado ya, lo que viene a que va Ay Deciros también Que A ver si llegamos ya a los 500 subs, ¿no? Ya tengo ganas de llegar a los 500 suscriptores Para Que de algún modo subiros el especial 500, ¿no? El especial que todos estéis esperando A que muchos me decís, hostia, tío, lo que es de Minecraft, tal Sí El especial es de Minecraft, donde vamos a explicar unas cuantas cosillas Manuel y yo, ¿vale? Los dos integrantes del canal Y bueno, espero que os gusten No, espero que os gusten Porque la verdad que Tenemos bastantes retos Tenemos bastantes retos para este 2014 por delante en el canal Esperemos que sea Una nueva era Que os guste Que suban los suscriptores, ¿no? Que en verdad lo que importa es que son suscriptores Que suban los likes Y tendréis gameplays diarios O si no, diarios cada dos días, ¿vale? La verdad que estamos esforzándonos mucho Por tener gameplay diario O cada dos días Y bueno, chavales Deciros que La game está muy chula En el final de la game Veréis como que Llega un momento, ¿no? Que os cortaré el vídeo Que no tiro la game Solo sacármela Porque Al estar jugando solo Y al sacarme la game rápido Quería intentar sacarme la doble game, ¿no? Sin support Y la verdad Que no lo conseguí Y al no conseguirlo ya Pues cogí Y Pues de algún modo Cogí y tiré la game No me cansé Y tiré la game Bueno, chavales Yo no tengo nada más que comentar Espero que os haya gustado el gameplay Y ya sabéis Como siempre Si os gusta el vídeo Darle a like Petarlo Favoritos Suscribiros Y hasta el siguiente vídeo, amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Un ataque K&M disponible! ¡Viene un ataque K&M disponible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!